Música La salambrada de pino ha dejado huella en ti Pero esas cicatrices no cambian tu forma de vivir Estampadas en el ancho siempre voy a hacer especialidad Ocultante en el silencio, variado en la soledad Música Y las hostias que te dieron no te hicieron recular Por mucho que te merecen tu nunca piensas estar Nada te importa el destino y lo que pueda devorar Y el pasado y sus fantasmas duro piensas mirar a mi hablar Música No ha cambiado tu mentalidad, los sueños han hecho presa de ti A pesar de la dificultad que se pierde en esta realidad La guarda ya a tu lado va esperando su oportunidad La fila del negro que te está para atestarte del golpe final Pero si esto te motiva no te vas a intimidar Te chupas la realidad y salta salvación sin mirar La fila del negro que te está para atestarte del golpe final La fila del negro que te está para atestarte del golpe final La fila del negro que te está para atestarte del golpe final